El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. La ONU anuncia el tema para el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2021 que será Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan las mujeres en todo el mundo para forjar un futuro igualitario. Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis del COVID-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.